Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Y nosotros seguimos en esta ruta y vamos a hablar con una mujer que se llama María Dolores Pérez Infante. Aunque todos la conocemos por Lili. Ella es psicóloga y psicopedagoga profesionalmente dedicada a la docencia en las diferentes etapas educativas. La mayor parte del tiempo como orientadora del IES Rafael Reyes. Por eso la conocemos mucho. Lili, buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer hablar contigo en esta mañana de una actividad que tiene mucho que ver contigo. Puesto que nos han comentado y nos dijeron que vas a tener una conferencia en la Universidad de Huelva. Hablando, supongo, sobre tu experiencia con el pueblo saharaui. ¿Es así, Lili? Sí, efectivamente. He estado una semana desde el día 30 de octubre que llegamos a los campamentos de refugios del saharaui de Tinduz hasta el 5 de noviembre que volvimos. He estado una semana allí en los campamentos en una marcha que se llamaba Mujeres en Marcha por el Sahara. Entonces, era un viaje colaborativo a los campamentos saharaui para conocer de primera mano las circunstancias de vida, cómo están, conocer a las mujeres, a los colectivos de mujeres que trabajan allí. En fin, ha sido una experiencia potente e interesantísima y nos ha marcado un poco a todas las mujeres que hemos ido. Bueno, supongo que cuando se llega de un lugar así, ¿verdad?, donde hay tantas carencias, tantas necesidades y donde luchan tanto, es lo que tú has dicho, Lili. Se tiene que llegar y ver la vida de diferente forma, ¿verdad? Efectivamente, pero también he comprobado cuando iba, iba con unas expectativas, pues lógicamente, pues que me voy a encontrar, cómo estaré, dónde viviré, qué haré. Aunque llevábamos muy organizado todas las actividades, pero sorprendentemente es un pueblo tan admirable en todo, porque es un pueblo admirable y resistente, pues es un pueblo también organizado. Es un pueblo organizado que tiene, a pesar de vivir en uno de los sitios más inhóspitos del planeta, como es el desierto de Argelia, que afortunadamente Argelia los ha acogido y al menos pueden vivir allí porque fueron expulsados de su tierra por Marruecos, pues es un desierto que le llaman la Amada, las Amadas, que es de las zonas más inhóspitas del planeta, pues ellos han conseguido crear allí una comunidad y aunque viven en la precariedad, están organizados y tienen servicios para su población y toda la ayuda y toda la cooperación internacional que les llega se emplea, se emplea en su pueblo, lo ves, eso es muy satisfactorio, a pesar de su precariedad y de sus necesidades, ves que la ayuda internacional, la ayuda de la cooperación y la ayuda de la solidaridad, pues llega y está y se ve. Entonces eso me ha reconfortado mucho. Y es importante tu testimonio porque hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo no ayudo porque yo no estoy segura o seguro de que esto vaya a llegar y nos estás diciendo en primera persona de que lo has visto. Lo he visto y además Cartagena siempre ha sido un pueblo muy solidario con el Sahara, siempre en las campañas de recogida de alimentos ha participado muchísimo y eso también es admirable, ¿no?, porque el pueblo español siempre, aunque el gobierno español no ha apoyado, bueno, se ha mantenido y bueno, con la última decisión que se ha tomado, pues ha abandonado al pueblo saharaui a pesar de ser España su potencia administradora y que debería haber hecho la descolonización en tiempo y forma y que no lo hizo y entregó, pues el territorio a Marruecos y a Mauritania, pues el pueblo español siempre ha sido solidario, aunque los gobiernos no lo hayan sido. Y entonces esa ayuda llega y se ve. Entonces creo que es importante que también la gente de Cartagena lo sepa, claro. Por supuesto. Lili, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia allí? ¿Cómo has vivido y qué has visto? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Vale, mira, quería decir primero, Isabel, que yo he ido con un grupo de mujeres, éramos cerca de 50 mujeres que íbamos en esta marcha que había organizado, pues, en el Ministerio de Promoción de la Mujer de la República Árabe, Saharaui Democrática, entonces, el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. Nosotros teníamos allí toda una serie de actividades ya organizadas, que después os la contaré. Teníamos un poco la perspectiva de constituir una plataforma de apoyo a las mujeres saharaui por parte de todas las organizaciones de mujeres que íbamos allí y también hacer finalizar esta visita a los campamentos con una manifestación de mujeres para apoyar al pueblo saharaui y visibilizar su lucha, porque un poco, sobre todo en los últimos años con el COVID, pues, la ayuda internacional se ha parado mucho. Entonces, la lucha del pueblo saharaui ahora mismo en los medios de comunicación está bastante silenciada y era una forma de volver a reactivar la solidaridad y la ayuda y visibilizar que nosotras fuéramos su voz fuera de... en el mundo, un poco, de alguna manera. Entonces, han ido muchas mujeres de muchos colectivos diferentes, han ido mujeres de organizaciones feministas, de sindicatos, de organizaciones políticas, madres que habían tenido a niños de vacaciones en paz, mujeres a título individual, mujeres de organizaciones muy diversas. Y entonces, pues, efectivamente, esa convivencia entre nosotras, las mujeres que hemos ido y las mujeres de allí, ha sido muy estrecha, hemos estado siempre con ellas, nos han acompañado, nos han cuidado y entonces hemos conocido de primera mano, pues, su realidad. También es importante saber que es una forma de establecer lazo entre nosotras y que ellos vean que no están totalmente, pues, olvidados, ¿no? Y esa plataforma se constituyó, está formada ya por muchísimas asociaciones y, bueno, pues, puede ser el principio de, posiblemente, el año que viene haya una segunda marcha de mujeres. Así que se puede reactivar. Después, si quieres, ya pasamos a contar un poquito las cosas que vimos. Sí, sí, cuéntanos. Pero creo que era importante el marco, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El marco, vamos allí por algo, porque es un pueblo que ellos eran españoles, era la provincia número 53. Así es. En el momento en el que ya empieza la descolonización de África, pues, también el pueblo saharaui quiere, pues, tener su propia independencia, pero coincide con un momento histórico español que era el momento de la muerte de Franco y, pues, deciden abandonar al pueblo saharaui, al que habían prometido ayudar y descolonizar, y no se hizo. Entonces, es una deuda que tenemos de nuestro país con ellos y, realmente, ellos al pueblo español lo admiran. Entonces, nosotros hemos estado allí esos seis días. Sí. Hemos visitado varios campamentos. Hemos estado en un campamento que se llama Bojador. Ellos le llaman Huilaya, que es como le llaman ellos a sus pueblos, y la Huilaya de Bojador. Y esa Huilaya fue construida por mujeres. Le llaman la Huilaya de las mujeres. Porque allí se hizo, antes se llamaba 27 de febrero porque había una escuela para mujeres. El pueblo saharaui siempre ha respetado mucho a la mujer, siendo dentro de ser un país árabe, con las dificultades que se tienen en estos países con la igualdad de género, pues, la mujer saharaui siempre ha sido muy respetada porque, bueno, ha sido un pueblo nómada y la mujer ha sido siempre un baluarte en su familia y ha llevado todo hacia adelante. Y ahora, con la guerra con Marruecos y con las hostilidades que hay y los 47 años que llevan en los campamentos, pues, también los hombres están más en la guerra o en las zonas más peligrosas y las mujeres están en los campamentos y son las que llevan adelante todo. Y lo importante es que ellas tienen una organización de mujeres y, además de eso, pues, se están formando. Ellas lo que no quieren es que, bueno, cuando, si en algún momento, ojalá ocurra pronto, consiguen ser un país, independizarse y ser un país, pues, ellas quieren seguir teniendo una presencia pública, como tienen ahora, y que no se les relegue. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo están organizadas y cómo, pues, llevan todas las instituciones. Hemos estado con gobernadoras de las Huilaya, con alcaldesas, con la ministra de Igualdad, en este caso, vámonos, el ministerio se llama Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. Hemos estado con mujeres sanitarias, mujeres maestras. Ha sido una experiencia completísima, muy completa. ¿Vais a estar en la universidad o vas a estar, supongo que para contar todo esto, pero muchísimo más en detallado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos visitado, hemos tenido una, hemos tenido encuentros con ellas. Sí. Hemos visitado guarderías, hemos visitado centros de educación especial, hemos visitado escuelas de primaria, escuelas como de tipo ocupacional, donde muchas mujeres se forman en, pues, en temas con ordenadores, hacen también muchas cuestiones de artesanía, porque allí, efectivamente, el tema del trabajo es muy complicado en los campamentos. Entonces, salidas profesionales hay pocas. Pues, hay mujeres maestras, mujeres cuidadoras, mujeres que trabajan en sanidad, pero también otras que trabajan haciendo artesanía, ropa. Algunas quieren formar una, hacer una imprenta. O sea, que ya están diversificando un poco su formación. Sí. Hemos visitado también, entre comillas, lo que, los dispensarios de salud, donde hay programas en los que, hay programas del niño sano, vacunaciones, seguimiento de las embarazadas. Si hay algún problema de desnutrición, pues, tienen una cesta básica para darle a las familias que más lo necesitan. En fin, que es un pueblo verdaderamente admirable, organizado, y que ha resistido 47 años en un sitio muy, muy duro y muy difícil. Muy difícil. Las condiciones ahora son algo mejores. Sí. Algo mejores porque ya no solamente están en La Jaima, que, digamos, son como unas tiendas de campaña enormes, preciosas, que ponen sus alfombras y allí hacen la vida. También tenían casas de adobe en las que estaban más protegidos de la inclemencia un poco del tiempo, pero hubo unas inundaciones. Paradigmáticamente, o hace un calor horrible, o llovió tanto que se les vino abajo en La Jaima y las casas de adobaria. Ahora hacen casas, pues, de, digamos, como bloques de cemento, que son algo más feas, pero, bueno, también están un poco más confortables. Muchas tienen ya luz, tienen también agua, en fin, que algo mejor sí están, pero, bueno, sigue siendo una vida con pocas perspectivas para la población joven, para los niños, para... Y el programa de vacaciones en paz, que es el que, bueno, colabora tanto el pueblo andaluz, la población andaluza, pues, claro, saca a los niños de un medio horrible durante dos o tres meses, que es un... hace un calor insoportable. Y entonces, pues, es un programa que hace muchísimo bien, muchísimo bien a esos niños y a esas familias. Qué interesante. Y todo esto se va a escuchar en la universidad. Espero que sí. ¿A quién va dirigido, Lili? Pues, va dirigida al alumnado de Ciencias de la Educación, de Trabajo Social, de diferentes facultades. El de Educación, Psicología, Trabajo Social, carreras todas de Humanidades, digamos. ¿Tienes, Lili, en tu cabeza alguna imagen que te haya marcado de tu visita? Pues, un poco, el desierto te impresiona. Te impresiona porque es un medio, a la vez, muy bonito. Sí. Porque el paisaje te sobrecoge, pero a la vez te queda paralizada, ¿no? Porque no se puede vivir allí. Lógicamente, es un medio... Ellos sí han vivido en el desierto. Ellos tienen sus rebaños de cabras, de camellos. Han tenido una forma de vida muy limitada, pero lo han tenido. Y, entonces, pues, eso te impresiona. Y, después, a mí también me ha impresionado, pues, la alegría de los niños, que, a pesar de estar en ese medio, pues, los niños están cuidados, tienen sus familias, están atendidos, van al cole, sonríen, son muy felices, los ven, juegan. Y, entonces, eso también me ha hecho sentirme bien. Porque cuando ves cosas que te disgustan, pues, te resientes como persona, ¿no? Y, después, pues, la organización como pueblo. Como pueblo y como sociedad están organizados. Tienen sus ministerios, tienen sus instituciones, funcionan. Y es un pueblo que cuida... El Frente Polisario cuida a su población y a su pueblo. O sea, hemos estado en Bojador, que te decía al principio. Sí. Hemos estado en Esmara, hemos estado en Dasla, que es la wilaya más alejada, que la alejaron mucho de la zona de Marruecos, porque cuando Marruecos ocupó el Sáhara y bombardeó con Napal y Fosforo Blanco a la población, lo hizo con aviones. Entonces, al estar tan cerca a Tinduz de Marruecos, ellos cuando iban a aviones salían despavoridos de las tiendas y de las jaimas y huían de miedo. Entonces, hicieron esta más alejada. Está a casi dos horas y pico de las demás en coche. Y también es muy bonita. Está más conservada, como era antiguamente la wilaya. Y está en una zona desértica también más bonita, con muchas dunas, con un paisaje más imponente todavía. Y bueno, también en Rabuni, que es donde está la organización del ministerio, el Museo de la Resistencia. En fin, que hemos visitado mucho, hemos visto mucho. Ha sido, sin duda, muy intenso el viaje, ¿no, Lili? Sí, sí, mucho, mucho. Ellos un poco te piden que sea su voz en el mundo, un poco de alguna manera. Porque es un conflicto silenciado, porque no da grandes, entre comillas, grandes problemas a los países occidentales. No es como la guerra de Ucrania. Es una guerra silenciada, ¿no? Pero yo entonces agradecer mucho y yo os agradezco que me hayáis invitado para poder decirlo, claro. Cuando hay un juego en vidas humanas, creo que todas son importantes. Aunque sea solamente una, ya eso es más que suficiente. Lili, ha sido muy bonita, ha sido muy bonito que nos contaras y que nos cuentes tu experiencia. Oye, que te vaya muy bien mañana en la universidad. Vale, estupendo. Que disfrutes muchísimo, porque se nota que lo cuentas con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, porque ha sido para ti importante. Importante, una experiencia que te marca y que hay mucha gente de Cartaya, alguna gente de Cartaya que ya ha visitado los campamentos muchas veces. Guadalupe lo ha visitado muchas veces y ya me animó a hacerlo. Y se lo agradezco porque efectivamente creo que, claro, cuando conoce, siempre hemos ayudado al pueblo, a Saharaui. Y hemos ido a manifestaciones en contra, por ejemplo, de la decisión del gobierno de España, de Pedro Sánchez, de tomar esa decisión unilateral, que no se había tomado nunca antes. Hemos ayudado en las campañas de alimento, pero, claro, ves la realidad y te compromete más. Es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Es así. Lili, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós. Cartaya, refrescate con nosotros.